¡Urmia! 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 Oye, mi negrita, te ve muy paramuya Bailando la cumbia con toda candela Y chorreando en tus manos, gordas derretidas Que van lagrimeando las velas que llevas Oye, mi negrita, te ve muy paramuya Bailando la cumbia con toda candela Y chorreando en tus manos, gordas derretidas Que van lagrimeando las velas que llevas Eso es mi negra candela ¡Cuidado que te quemas con las velas! Como meneas sus caderas ¡Cuidado que te quemas con las velas! En el ritmo que ella lleva ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Esa sí es negra candela! ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Como baila mi negrita con este ritmo de cumbia ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Cuidado que te quemas con las velas! Oye, mi negrita, te ve muy paramuya ¡Bailando la cumbia con toda candela! Y chorreando en tus manos, gordas derretidas Que van lagrimeando las velas que llevas Oye, mi negrita, te ve muy paramuya Bailando la cumbia con toda candela Y chorreando en tus manos, gordas derretidas Que van lagrimeando las velas que llevas ¡Esa es mi negra candela! ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Como menea sus caderas! ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Con el ritmo que ella lleva! ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Esa sí es negra candela! ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Como baila mi negrita con este ritmo de cumbia Y mueve su cinturita porque ella es muy paramuya Y siempre me tiene los bailes porque lo sabe bailar Y nunca pierde el compás, mi negrita, es paramuya ¡Esa sí es negra candela! ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Como menea sus caderas! ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Con el ritmo que ella lleva! ¡Cuidado que te quemas con las velas! ¡Esa es mi negra candela! ¡Cuidado que te quemas con las velas!